¡La emoción, la emoción, la emoción! Vamos conociendo la colección, colección de Keiko Katsa. Vamos a escribir los que ya hemos leído y luego vamos a votar. Mira, aquí lo tienes, el tigre y el ratón. Mientras lo escribe, mientras escribe J, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cuáles no hemos leído todavía. ¿Cómo se llama este? El día de campo. ¿No lo hemos leído? Bueno, dejemos aquí de primeros. ¿Ya leímos a Dorotea y Miguel? ¿Choco encuentra una mamá? Entonces vamos sacándolo de los que no hemos leído. ¿Qué va a ser tu puesto? Ya leímos, ¿cómo se llama este? Mi día de suerte. Y cuando el elefante camina, no lo hemos leído. Entonces este sería el número cuatro que está pendiente. Los secretos de abuelo sapo. Los secretos de abuelo sapo tampoco. ¿Cómo se llama este? El marco esposo. ¿Ya lo leímos? No. Vea, dígamosle a J. J, muy bien. El tigre y el ratón. Listo. Ese ya lo leímos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!